Definiría a Julio Canva como un gran periodista, como un gran escritor, que se dedicó a la columna breve, al texto breve, y dentro del género articulista, Julio Canva destaca quizá como gran corresponsal en el extranjero. Por un lado yo elegiría La Casa de Lúculo, que es el libro que él dedicó a la gastronomía, que era una de sus grandes pasiones. La Casa de Lúculo es el único libro que Julio Canva escribió como libro, siendo consciente de que eso se iba a publicar en forma de libro. Y de los más recientes, quizá dos antologías que yo preparé, que yo creo que son muy representativas, Maneras de ser periodista, es un librito que hice hace unos años con los 30 mejores artículos de Canva dedicados al periódico, al mundo de los periódicos y del periodismo. Es un librito ideal para estudiantes de periodismo, que de hecho se usa en muchas facultades. Y luego otro gran libro que hice sobre Julio Canva fue Crónicas de viaje, donde reuní las 150 mejores crónicas que él escribió desde el extranjero. Son dos grandes libros para acercarse a Canva. Y en el año 1913, cuando él entra a trabajar en el diario ABC, ahí da un giro y sí que se hace un hombre mucho más moderado. Y su ideología se va moderando. Luego Julio Canva, digamos que cuando se proclama la Segunda República en España, él tiene un problema porque él confiaba en que la República le diese un cargo diplomático, la República no le dio un cargo. Y él lo que hizo fue escribir contra la República. De manera que la gente asocia a Julio Canva con el franquismo, pero Canva nunca fue franquista y nunca defendió a Franco. Lo que sí que fue, fue antirepublicano. Él criticó a los políticos de la Segunda República porque estaba dolido por una cuestión más personal que otra cosa. Pero Canva nunca fue, como se ha dicho a veces, afiliado a la falange. Eso son barbaridades. Canva nunca fue... Canva fue un hombre más bien apolítico. Nunca fue militante de ningún partido, ni tuvo carnet. Sí que es verdad que como a muchos escritores de la generación del 98, de la generación del 14, mucha gente que siendo jóvenes eran anarquistas y que poco a poco, a medida que fueron madurando, se hicieron más moderados en sus posturas y muchos de ellos acabaron siendo conservadores. Pero eso no le pasa solo a Canva. Eso le pasa, por ejemplo, a Zorín, que fue otro gran periodista.